Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. De pasar tiempo haciendo eso. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Y si consigo la miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. La destrucción No hit Completamente, si me dropea la Mable Que es poco probable, pero Bueno, también Posiblemente cambie la Mable Ven aquí, ven aquí, ven aquí El comportamiento De la espada es un sila Es que no más puede pegar una vez Corre, si así Si no más puede pegar una vez Básicamente hacer esto Y tratar de darle un chicotazo Pero es complicado Si es como que no No sabe qué hacer específicamente Nada, la Mable No es No es tan fácil conseguirlo entonces Porque nada más perece estar ahí Tratando de pegarle Que conseguir la Mable Literalmente, nada más perece Ay no, que me matan Estos desgraciados violadores Quieren hacerme suyo Pero no lograrán hacerlo Porque yo cobro Cobro por minuto No por minuto Por cada cinco minutos Por cada segundo dentro de mí Son cincuenta mil dolores Soy caro Ve y rezale a Kuku para Wow, quita uno Siguen siendo más peligrosos El Minotaur de afuera Y su equipo de drogadictos A ver, Grant ¿Sabías que nunca te van a pelar? ¿Sabías que Syfy nunca te va a pelar? Syfy transparente Porque no se ve Solamente sé que existe Por el poder del guión Estoy ganando un punto y un punto ¿Y Grant? Ahí está arriba A ver, Pichy Cucarache, bájate Vamos a poner el anillo De Ares Está siendo muy tardado Y quito muy poco Prefiero que me metan un rico veneno O algo Para así Y aventarnos un nuevo De estos Prefiero ser un rico Un rico cañón de cristal Me siento más bonito Cuando soy un cañón de cristal Ahí va un baboso Bueno, ya se ha empinado Ya se me lo puso Aquí Syfy ven Ven que te quiero nalguear Así me gusta Que se dejen nalguear Que se dejen nalguear Como Futura esposa de los Trevors Alias mi tío De repente mi tío Lo bonito es quitarles bastante Y que no te peguen una chinga A ver, ¿a dónde voy ahora? A ver el seguluito Podremos chingarnos A ver el seguluito De una vez Y acá ando por acá Ya que no en el camino De Jesús Puedo ir a matar A ver el segulugo De ahí me puedo ir Hacia el centro No, podemos ir A la entrada del castillo E ir hacia Las catacumbas De una vez Y conseguir la local sword Y ya se acabo Es que chicos Igual estoy avanzando O sea, es imposible Que ya pierda como tal Si pierdo es porque El guión lo quiso No, no es porque Me hicieron trampa No, no es porque Me hicieron trampa Yo tengo pruebas Tengo pruebas palpables Donde básicamente muestro Donde el creador del mod Me hizo trampa Específicamente a mí Es una porquería eso Para quitarle la mano Este juego Me daría mucha pereza Grindearlo Porque tendrás que destruirlo De sí o sí Con el Con el Power of Sire A todo el rato Sacarle el 100% Este juego va a ser Un tremendo Cáncer Solamente pensarlo De por sí Los drops son bajos Que ya deben ser incrementados Los drops Pero no pasa nada Pero por lo demás Solamente Solamente pensarlo Me da Fríos Fríos calos Alguien que tiene veneno ¿No? Híjote No, hijo de puta Me están pegando una cotiza Ella Ella, bájenle wex Me están pegando una chinga Bájenle Bájenle de huevos Entonces, bájenle weyitos Todos, todos son iguales Unos hijos de puta Pero a la hora A la hora A la hora Que me maten antes de llegar Al punto de guardo Me reía Me reía muchísimo De joder Puta asco Otro circo Bueno, es un acuamarina Eso no es un circo Es un acuamarina Sígueme en corazones Lo voy a cerrar Pues se volvó a caer También rápido No creo que dure mucho El señor Ay, el anillo de Ares Lo voy a conseguir ahí Al menos yo tendremos Un anillo útil Porque no tengo magia De momento ya compré magia Y no puedo usarla Ya intenté todos los métodos Dicen que es de alto nivel O algo así Pues yo no la he visto No la he sentido En ningún momento En ningún momento he sentido La magia La magia en mi ano Y nada que sea En peor Solamente puedo jugar con magia En modo suerte En modo alma A ver como nos pega Una chinga este viejo Nos puede matar Aviso Ahora sí se ve Medio Medio putrido Se ve tú Cuando te la jalapeas Toda la semana Eso va a tomar demasiado A ver, pégame Más fácil Le pegas en la nuca Y lo matas Porque ya está muerto Le partes el cuello Y ya con eso te vas Y dices Mira, mi misión Ha terminado aquí Y yo ya me voy Anillo de Arcana Bueno Vamos El diamante no aparece El cubo Que raro Pero no aparece Vamos en chinga Madriza Con el poder De Cristo Rey Viva Cristo Rey Vamos ganando Con el poder De Cristo Si necesitas Un poquito De gracia Con la gracia De Dios No me acuerdo De la canción Me acuerdo Que una vez Que nunca se va a olvidar Cuando me llevaron A una de esas iglesias Era cristiana Creo Donde básicamente El sacerdote Según había leído La Biblia Y el menos Sabía leer Ay Jesús Nunca se va a olvidar Ese día Porque ese señor No sabe leer Está recitando El libro más importante De la historia Es que Dios Solamente lo necesita Sentir y yo Si wex Pero mínimo Mínimo Estás tratando Tratando de hablarme De la congregación De un montón de cosas Y dices que tú eres Un sacerdote Que ya hiciste Todas las pruebas Y todo eso Y luego Que no sé si decirlo Esto Luego A mí nunca me gustó Nunca me llevaron En sí Mi madre me dejó De llevar Después de que Yo no he aguantado De estar ahí Soportable a la gente Luego resulta Que a ese sacerdote Le gustaba Jugar a los A los carritos A los carritos Que chocan Con nalgas Pero de personas Pequeñas De personas pequeñas Que no se pueden defender Nomás comento Y desapareció O sea Lo sacaron De esa De esa iglesia Y ya nunca Se volvió a ver ¿Qué pasa con el señor Venenoso? A ver Le voy a meter un pichichingazo Con el poder del hielo A ver ¿Dónde está el poder del hielo? Icebran Icebran No pija Wow Quita 16 más Nada más ¿Qué hay aquí? Wow Una high potion Me voy a Me voy a Me voy a Me voy a Con eso ¿Cómo? 51 ¿Cómo que mi espada Quita más, eh? ¿Cómo que mi espada De porquería Quita más, eh? Aquí hay por lo menos 10 errores Que me dé la espada De diosito También Que me dé la ¿Cómo se da esa espada? La verde La espada La espada Dildo La espada No me acuerdo ¿Cómo se llama la espada? La espada Dildo Vamos a decirle Que no me acuerdo El nombre Pero es una espada En forma de dildo Uno verde Largo Y bien pico Nadie quita nada, eh Somos indestructibles En esa cierta parte Porque vamos muy fuertes Bueno, es que También como les repito Symphony of the Night No es un juego Que sea extremadamente complicado Es un juego Bastante sencillete Quisiera por eso Probar el modo difícil Porque estúpidamente No lo hice Pero estamos Es un paseo Me estoy paseando Por las zonas del casi invertido Porque realmente No aporta mucho A las áreas Donde puedas encontrar cosas En general hay Casi todos los mismos objetos O sea, por ejemplo En el Reborn Era interesante Por el tema De investigación Encontrar cosas nuevas Y ver si podías Usarlas a tu favor Para subir el nivel rápido Talismán Maybe a Tric Espérame La Moonstone Sigue funcionando todavía Porque no han pasado las horas Pero bueno Como repito No es malo el mob Es divertido Pero si te has pasado El Symphony of the Night A cierto punto Yo creo que es normal Pero lo interesante Sería sí o sí El modo difícil El modo difícil Va a ser el verdadero Modo de juego Que quieres que jugaras Que jugaras el creador Pero pues Estúpidamente lo hice Es culpa mía en parte Para no prever Este tipo de situaciones ¿Qué? ¿Dónde te pasa? No, se explotó Que dropeara el Dragon Rider La Dragon Mail Ay señor Quítese por favor Que no me estorba nada más Están ahí nomás De bonitos Au 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 Torred Au Torred Pero déjame pasar Ya no tiene cabeza No me deja pasar Y no tiene cabeza No tiene cabeza Para ese tipo de tonterías Pot Roast Y ¿Por qué no me deja correr? ¿Saben qué? Me imagino que no se había abierto Porque no pasé con el murciélago Completamente Me transformé en lobo Y eso ya la cagó Pensad que esta tontería Era así, ¿no? O sea Esto Yo no me acuerdo Cómo 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 supe de esta Aquí está la Battle Circle Con esta es la buena Esto fue matar a Galamot Que esto Esto no lo matabas A Galamot Mira Te cuida el HP Con rayos Pocas palabras Galamot Easy Galamot Easy mode Bueno, ahora lo voy a hacer Es más pana Es más tranquilete Y me está jodiendo tanto Ay no Ay no Ay no Ay no Ah Ahí fue Quita nada más O se le haga solamente un mito Huevo Sí quita más Ah Se prende el fuego feo Ven acá Me parece que esto Parece más un Garm Que un Wolf Mira, tengo Tengo otro Tengo dos ¿Cómo se llama? Dos Dos invocaciones Bueno, tres familiares Ahorita En el momento Tenía tres familiares De utilidad Bueno, tenemos un Hammer Un Anti-Venom Me aportan nada Es que Las cosas son tan básicas Es que ¿Para qué? Bueno, difícil yo creo Apenas Voy tan mamadísimo Hijo de Suku La Que no importa mucho Debería conseguir Yo creo que el Edgar Shield El Edgar Soul De una vez Me dio un Un Turquoise Bueno, es un Onix Pero tiene color de Turquoise Es de camarita Pero es de naranja Venga, venga, venga Pero, pero Por favor Dejenme irme Yo no quiero pelear Con ustedes Somos amigos Los amigos no pelean ¿Me pueden dejarme ir? No, no, no Como siempre El Nova Skeleton Enseñándonos Que si la cagas Te violan Te violan O sea, te fochan Y te rompen el orto Te abren de a cuatro Y dicen ¿Y no has visto todavía Mi pene secreto? ¿Tu pene qué? ¿Tu pene secreto? Ese tenía veneno Me pude haber curado Todo lo que quería Cojo la puesta aquí Grabo Y vamos por ahora Sí, hacia la Casi un berrio Bueno, salió parte inferior Del Dije Igual consigo una armadura Algo nuevo Fire Bueno, fire Boomerang Que Equivale a Encontrarte Nada Oh No es malo el mod Lo repito No es culpa mía Pero es que yo ya Es que el juego Ya es fácil O sea, yo cuando el juego No me genera ningún reto Pues puedes pasar De largo Porque ni levelear Me aporta mucha diferencia Pues Yo voy roto 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 Voy como pinche calzón De Calzón de De gamer De gamer En temporada De En ¿Cómo se llama? En temporada De verano Y bueno No es igual Steam cuando salían Las ventas Bueno Las ofertas de verano Y las ofertas de invierno Era Wow Era todo Te vendías Vendías hasta el trasero Para decirme Por favor Dame una partita Te la chupo Papá Por favor Consígueme Dame el juego barato Por favor Estaría bueno Que me atropeara El El ¿Cómo se llama? El No me acuerdo ¿Cómo se llama? Mor Niggle meter Niggle meter Se llama Niggle meter Ok Incrementa la defensa 10 puntos La primera vez Que yo conseguí El anillo De El anillo Se llama El duplicator Estuve grindeando aquí Yo se los confirmo La primera vez Que yo grindeé Para conseguirla El duplicator Fue en esa zona Justamente En la zona Donde se consiguen Los 2000 varos Mejor escudo el juego Ya lo tenemos Ahora Que caballero es el mejor Ya 36 Guau Bueno Me da pereza Me da pereza Pelear Pero ya basta ¿Cómo aparece Caminar? ¿Estará bloqueado? ¿O estará funcional? Ay papaya Es el aire Ah Pero no puedes correr Con este Con el skill No puedes correr Que sería trampa ¿Qué? Ah Es por la habitación ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué putas Acaba de pasar? Pues quién sabe Que acaba de pasar En serio Me dejó con el orto abierto Así como que ¿Qué chingados Acaba de pasar? No sé Que acaba de pasar En serio No tengo ni perra idea Que acaba de pasar Ah Aquí está una de las mejores Katanas del juego La osafune ¿O es la más No es la osafune ¿Verdad? Sí es la osafune Katana Que aquí Taraz todavía Siento y tanto 71 Es que es casi peor Que la mía Pero peor Ataca rápido Atacando rápido Que nadie la usa La usa Tawela Nada más Y Tawela Odio usar Esa katana Porque está muy fácil De usar El siguiente episodio Vamos a matar Al Al Doppelganger Porque no voy a alcanzar Ahorita Llego a grabo Y al Carajo El Doppelganger A ver Es que me da miedo Usar esta porquería Porque siento Que se va a trabar El juego O algo malo Va a pasar Es que Es que Están programados Para que haga eso Si está programado Para regresarte A la zona principal Del juego Si es que Ya pasaste Que cabrón Que pasa adelante Te voy a denunciar Mañana vamos a denunciar A Neira Ambichera Mañana vamos a hacerle Un reel en YouTube Y vamos a decir Tres horas No es que Neira Ambichera Es un tramposo Porque no me usa El escudo de Alucard Con mis truquitos ¿Y si lo usa tú? A ver Tengo una idea Veamos que pasa Si hago esto Perro No, no se puede No se puede Que raro Que te re O sea Cuando usas El escudo Lanza un comando Para que Como si cargaras Como si estuvieras Sentando una Una de cinta Tu manualmente Es una cosa rara Pero divertida Pero bueno chicos Vamos a empezar por aquí Si te gustó el video Apoyarme con un rique Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Dale click en la campana Para que te lleguen Notificaciones Si no me hagan Rásteres Entre en Facebook O en la descripción De directos Y nada más No es algo peor Que tengan este día No te hagas el video Muchas gracias A los mismos de carácter Que sea lo siguiente Te la voy mañana No te hagas el video